¡Ojo el tema que el jurado calificador me explota a los trovadores! Ojalá no sirva como consejo lo que nos van a hacer los trovadores. Por una mujer casada. Ese es el tema. Por una mujer casada. Se llama Rosa María, la mujer que yo más quiero. Pero el esposo me dice, trove, trove, compañero. Por una mujer casada. Yo me voy a deshuevar. De tanto saltarme un muro que se encuentra en el solar. Por una mujer casada. Observen a este pelado. Tiene callos en los hombros. De tanto cargar mercado. Por una mujer casada. Que no he querido dejar. Me tienen haciendo vueltas. El bienestar familiar. Un día me gane un chance. Por una mujer casada. Y hoy me estoy muriendo de hambre porque me dejo sin nada. Por una mujer casada. Por una mujer casada. Que con cariño me auxilia. Por ahí me busca el marido. Me busca para matarme. Y de lo que me pasó. Yo que estoy entre varones. Por una mujer casada. Aprendí a usar los condones. Por una mujer casada. Y aunque el bueno que aproveche. Yo compro semanalmente. Como tres tarros de leche. Yo mirándole la pinza. Tan bacana este pelado. Yo creo que se está sufriendo. Es por un hombre casado. Oh señor no se equivoque. Mejor que deje la uña. Yo quiero a una señora. Y esa es la señora tuya. No se preocupe por esto. Que yo no sufro egoísmo. Porque afortunadamente la tuya dice lo mismo. La suya me quiere a mí. Yo no sé por qué le duele. Ella dice que yo le hago. Lo que no es capaz de hacerle. Pero lastimosamente. Ahí se equivocó paisano. Pues yo no tengo esposa. Yo duermo es con un hermano. Que duerme con un hermano. Su esposa mandó el cañón. Para ensayar algún día. Dormir con un gran varón. Cosa mía me pilló. Por dormirme en los laureles. Cuando llegó en la tarjeta. La cuenta de los moteles. Por una mujer casada. Yo quiero meter la pata. Yo no tengo que hacer nada. Y esa vieja tiene plata. Yo quiero ver mi mujer. O sea, al hogar de nosotros. Yo la quiero ver casada. Pero casada con otros. La oficina de Turismo. La oficina de Turismo.